Te quites, el orgullo mujer que tienes, sé que te sirve, vivir entre las flores de hoy te digo, que ya tengo nuevos amores, los religiosos y ni orgullosos como te, cuatro meses. Me voy a estar contigo, cuatro meses, me voy a estar con otra y los otros cuatro, me voy a estar contigo, con otra y otra. Yo no te pido, ni a ver mi caridad, cuatro meses, me voy a estar contigo. Contigo, cuatro meses, me voy a estar con otra y los otros cuatro. Yo no te pido, ni a ver mi caridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!